Tenemos aquí dos especies de color azulado en una zona de restos de madera con mucha materia orgánica. Esto es seguro una estrofaria aeruginosa, pero para ello vamos a levantar, por ejemplo, este que está más cerca y vamos a ver las características que lo definen. A ver si no se me rompe. Bien, ahora sí se ve muy bien. Es esta especie. Primero, esos tonos azules no son nada frecuentes en las setas. Además, aparte es muy viscosa. Ya la vemos muy... La toca si es gelatinosa, viscosa, vamos a ampliar, que se ve perfectamente. Esa especie de mucílago que tiene dentro, que tiene arriba del sombrero, en la cutícula. Pero ya que la caracteriza como estrofaria láminas violáceas y ya ese anillo tan grande hace que sea inconfundible. La estrofaria aeruginosa. Si no tuviese anillo sería la cianea, que tenéis un vídeo en mi canal. Si fuera de colores amarillos sobre excremento sería la estrofaria semiglobata, es la más característica. Pero con estas características que ya he dicho, tonos azulados, anillo, le gustan mucho los restos de madera. Está aquí en una zona de madera. Aquí tenemos la otra, vamos a levantarla. Pues es la estrofaria aeruginosa. Es una seta muy bonita y a veces tiene unos tonos azules chulísimos. En esta no han salido tan bonitos, pero quería comentar eso de esta especie. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.